Aquí está Cámpora. Roba. Atento Lucas Lich, el capitán de gimnasia, que la pone por aquí acostado para Mendoza. Se va a buscarlo Castelllione. Se viene Mendoza, sigue Mendoza, está esperando Pereira por atrás. Aparece Mussi. Solito Mussi, solito Mussi. Vino al centro. ¡Gol! ¡Gol de gimnasia! Tremendo golazo. ¿Cómo no lo va a festejar Lich? Si es su capitán. Si lo deja en la punta gimnasia. Y si metió un golazo. ¿Lobo está? ¿Cómo no va a estar? 1 a 0 ya lo gana. Maravilloso. Todo maravilloso. Todo. Se va a frenar Mendoza. Va a pasar Castelllione. Va a meter un centro perfecto. Y Lich, que había comenzado la jugada. Fiera querida. Viejo lobo de mar. Lucas inolvidable esta tarde, papá. Y apenas van 8 minutos. ¡Qué golazo! ¡Qué hermoso gol para poner a gimnasia ganando 1 a 0 y en la punta del campeonato! Maravilloso gol. Maravilloso. Tercer gol para el capitán en el campeonato. Le había convertido a Belgrano y a Tigre. Garciero. Para Ahumada. La persigue Fernández. Aquí está Pateón. Va Roberto. D'Alex Banfield independiente. Y Unión. Álvarez. Para el cachorro. La bajó para Caleri. Y se la robó Fernández. Desde atrás el uruguayo. Lo acompaña Musis. Se viene el Yoruba. Toca para Musis. Engancha frente a Ahumada. Lo cuida. Toca para Oreja. Intenta llevar una jugada en ataque a gimnasia. Y allá va Pereira. Y va Pereira. Y acompaña a Bau por el medio. Dice que estoy solo. Y viene Bau. La tiene Gustavo. Va Gustavo. Va Bau. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Lobo! ¡Gol del Lobo! Gustavo Bau. Que no tenía goles en el torneo. Señores. Se saca la mala sonda. Así lo grita el tripero. Pero es puntero. Lo sostuvo Pereira. Bau. Dos a cero. Gimnasia. Bien. Bien. Llegará la tranquilidad, digo, para el Lobo. Pelota larga. Después de mucho sufrimiento. Con un partido abierto. Lindo, eh. Con errores de ida y vuelta. Controla Bau. Y luego abre todo el pie. Todo lo que le es posible el pie. Porque el perfil era para definir de otra manera. Sin embargo, abre el pie. ¡Tac! Perfecto. Este es Pereira. Estaba detrás de la línea de la pelota. Bau perfectamente habilitado. Y Pereira también había picado bien. Sin ninguna duda, eh. Tranquilidad para Gimnasia. Que sufría. Que era superado por el adversario. Que le había quitado la pelota. Y que se había refugiado exageradamente atrás. ¿Acaso? Se saca la mufa. ¡Fuera, mufa, querida! ¡Fuera, mufa! Gana Gimnasia 2 a 0. Y se produce una modificación. Atención. Lo busca el Albo. Que pierde 2 a 0. Esperando Di Plácido junto con Cámpora. Se suma Batión. Se mueve Toraza. Le va a pegar Álvarez. También Castequilione vino al centro. Gustavante espera también. ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de cabeza del Bois! Jonathan Caleri. Soberio. Cabezazo al palo izquierdo del Mono Monetti. Esto está 2 a 1 en 27. ¿Qué partido tenemos? Sí, señor. No habrá paz. Definitivamente no habrá paz. Cabezazo virulento de Caleri que consigue ganarse el espacio y meter un cabezazo inapelable. Inapelable. Decíamos que Caleri había sido un problema sin solución para los centrales. Lo acaba de ratificar con este cabezazo. Señores, no habrá paz. 27 del segundo tiempo. El drama vuelve a quedar abierto aquí en la ciudad de La Plata. No tiene Cabrera, saca Musis, no tiene Franco. Le quedan 30 segundos para recuperar este partido. Para que Gimnasia sea puntero del torneo junto con River. Tremendo final. Tremendo final. Uno ve este partido y siente muy en el fondo de su corazón. All Bois no merece estar donde está por lo hecho esta tarde. ¿Y quién te quita lo bailado, Lobo querido? Cinco al hilo. Y se va Lich a colocar. Señores, habrá salida desde el arco para Cambiazo. Mira el cronómetro, Maylio. Juega para Barbaro. La última. La última pelota. Atención que la va a meter al área. Hay tiempo para una más. Siempre hay tiempo para más. Va Barbaro. La perdió. Gimnasia ganó dos a uno. Gimnasia es puntero junto con River. De este torneo final, nietos recuperados, que usted vive en la pantalla de fútbol para todos.